...al oído... ...como Chacuchy mejora... ...comentaba que el... ...me evitase... ...al oído... ...que era... ...justo... ...el Proto de Spiru... ...el Proto de Spiru... ...bueno, ¿y si le damos a Listo? No sé... ...tiene la excusa... ...tiene la excusa Lucho ahora... ...Vos nada me consigo... ...¿Vos qué onda? ¿Todos se eligen... ...el mismo auto ahora? Cuando vayas perdiendo... ...mete la excusa... ...ahí me trobo humo en el ojo... ...me trobo humo en el ojo... ...mete la excusa... ...no salí... ...me chica... ...al ojo... ...estigás... ...ahhh... ...pula que se salvó... ...¿Qué haces? ...ya me pone adelante... ...el Rodrigo... ...con otra vez... ...y qué haces... ...para diseminar... ...y si esa... ...me salió mal... ...me vine a buscar... ...y la choqué yo... ...yo estoy esperando a Rodrigo... ...si fueras un buen amigo... ...a verlo... ...esperarías un poco... ...a preferir un... ...torete de mierda... ...ya lo siento... ...creo que esta emoción... ...de ser vino... ...este es otro tipo de mensaje... ...eh... Rodrigo... ...ni te atrevas al pasado... ...no tranquilo... ...a intentar pasar... ...ah... ...no te voy a dejar pasar... ...jeje... ...tiene como expediste... ... benim passed... ...pensela... ...que asco... ...sos un asco... ...sos un asco... ...nes un asco Rodrigo... ...sos un asco Rodrigo... Tengo los tres juntos. Esto va a terminar muy mal. Aviso. Ay, esto va a terminar muy mal. No, acá se va a re-romper amistades, me parece. No, acá se va. Abel. ¿Qué se siente saber que vas a perder en el último momento? Este audio me hace cobrar, ¿sabes a qué? A un juego Super Nintendo. Se prepararon. ¿A un juego Super Nintendo? Sí, muy conocido el audio. Saliste. ¡Ay! Se salvo Rodrigo. Pero te la voy a perdonar, porque soy bueno. No, no, no. Si te quisiera chocarte, choco. ¿Qué? No. No. ¿Por qué? Mirá cómo te dejo pasar. Es un más bueno. Así se choca. Música Pero, Rodrigo, no lo choqué. Se cayó solo. Lo dejé pasar y todo. ¿Qué fue? Se cayó solo. ¡Pero se cayó solo, boludo! No, yo no le hice nada No entiendo que yo lo haya encerrado En la curva ¿Dónde están? El karma se va a encargar de mi en la última En los últimos metros Digamos también todos juntos Pero no, la tenía acá Este auto es una verga No, cuando se está quedando sin cambio Ay no Tenés que desacelerar y acelerar No, 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 no Siempre pierdo acá boludo Siempre pierdo acá Y este puto me va a ganar Viene como pedo con el rebufo Abel Te odio Monica No Hijo de puto salí de acá No Asqueroso Asqueroso No 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 Esta carrera Al final Siempre me pasa lo mismo Abel Yo les voy a preguntar una cosa ¿Qué se siente teniendo un amigo tan pro? ¿La repetís vos? No, 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 que repetís vos Te picaba dos, mira acá está la dos Esta es la que hicimos recién Esta es la... Esta es la dos, la que hicimos recién era común Era común y la otra, la anterior Era la uno No, era la uno me parece No 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 No